Ahora viajemos, bueno, a través de nuestro satélite geoestacional de telecomunicaciones porque ARSAT-1 viene, pero viento en popa, digamos. Pero viene muy bien, ya está a 19.000 kilómetros de la Tierra, qué lejos que está. Recuerde que el objetivo, la órbita donde va a permanecer es a 36.000 kilómetros de la Tierra y hasta allí vamos. El lanzamiento fue excelente, lo dejó más cerca de lo calculado, por lo tanto nos estamos ahorrando combustible que se utiliza para moverlo y acercarlo al destino final. En búsqueda de esa órbita final hay diferentes hitos que se van cumpliendo. El primero fue el despegue, el segundo fue una vez que se desprendió del lanzador, luego cuando se acopló en el principio de órbita con la gente de ARSAT acá en Benavides, luego cuando se encendió por primera vez el motor y ahora está buscando un nuevo encendido para llegar a los 3.600, veremos cómo funcionan esos motores de nuestro ARSAT buscando su órbita.